Voy a volver a utilizar, pero ya no el tostado, sino el siena natural. Ahora voy a mezclar un poco más clara. Si es posible, vamos a trabajar con pinceladas verticales para que dé la sensación un poquito más de que es una arboleda. Siempre en el cielo tratamos de trabajar horizontales. En lo que es esto que sería arboleda, lo vamos a tratar de trabajar de forma vertical. Voy a tener la cantidad de verdes que ustedes quieran ir haciendo. No hay ningún problema en cuestiones de arboledas y de fondos. No se preocupen, pueden ir haciendo todos los verdes que ustedes quieran, las mezclas que ustedes quieran. Siempre van a ser aceptables. Lo que sí, siempre trabajan un poco de fondo, o sea, sombras. Y ya vamos a pasar a lo que serían las luces de las arboledas. Siempre estoy trabajando con los mismos colores. Siempre hago las mismas mezclas. Las voy haciendo pequeñas mezclitas. Y donde necesito poner un poquito más oscuro, voy trabajando con el oscuro. Necesito un poco más claro, ya voy a ir, ya voy a pasar esa parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!